es jueves así que yo el reino esta semana en bungee esta semana en bungee ha sido el día de bungee bueno tenemos más noticias que las de esta semana en bungee ya basta introducciones vale vamos a pasar a esas noticias justo en cuanto le des like yo ahí te doy el exótico vale estos son los chances de que te toquen mitoclasta aumentan lógicamente con cada like que le das a los vídeos vale antes que será realmente garantizado vale pero es que bungee sigue trabajando en los errores sin embargo vale están investigando en resolverlo vale para que sean garantizados sin embargo me han confirmado que eso que aún menos aumenta el chance de que te toque así que dale like bueno que vamos a empezar el patrocinador del canal blazing boost es un servicio de ayuda en destiny 2 enfocado a ayudar a aquellos que no tienen tiempo para conseguir depende qué cosas o necesitan ayuda y si no queréis compartir la cuenta no hace falta que lo hagáis es una pregunta que a veces me hacéis hace falta compartir no hace falta podéis directamente hablar con profesionales y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta o simplemente para mejorar o jugar depende qué actividades ya os haga falta para solsticio las pruebas la cámara maestro o lo que sea este es el que más os puedo recomendar con una puntuación de 15.000 reviews positivas hecho bastantes más así que dicho eso si os interesa os dejaré links con descuento abajo en la descripción comenzando con las noticias destiny the game nos ha dado a elegir el mapa de este fin de semana vale a como veis teníamos para elegir la anomalía valle infinito fragmento y javelin 4 ahora 100% va a salir javelin 4 vale yo voté valle infinito sólo por variar poner otro que no sea javelin infinito porque sabía que o sea javelin 4 porque sabía que todo el mundo iba a votarlo es uno de los más queridos mapas de las pruebas así que este fin de semana lo más seguro es que el mapa de las pruebas sea javelin 4 ahora si aún queréis votar podéis hacerlo si os vais a la página de twitter de destiny the game pasando a otras noticias dmg responde a un error que ha habido con la rotación de las armas de ocaso esta semana deberíamos haber tenido usume rr 4 el francotirador y teniendo en cuenta que hay dobles recompensas habría sido genial para farmear los mejores roles sin embargo ha habido algún tipo de error vale con la actualización 3.2.1 vale y resumiendo esta semana tenemos el fusil de fusión a enchufe 1 tenemos las siguiente semana jurado ahorcado y luego la siguiente tenemos usume rr 4 o sea es un poco fallo porque como os digo el fusil de fusión está bien vale pero a la gente le habría gustado mucho más farmear usume o jurado ahorcado durante esta semana que hay dobles recompensas de cualquier modo nos recuerda que también llegará la última semana de rotación para que incluirá palindromo en hambre y precios hombre por si no lo sabéis aquí os lo recuerdo nos comentaron en el esta semana hace un tiempo que el 13 de julio en particular aquí lo tenemos estarán disponibles todas estas armas es decir todas vale la primera semana bueno ahora que nos han actualizado el calendario pues la primera semana que tenemos la última semana de rotación para no si parece que lo han cambiado todo por completo así que esta semana enchufe la siguiente jurado la siguiente usume ya finalmente la última semana podremos farmear palindromo en hambre y precios hombre o las tres durante la misma semana importante destacarlo luego compartiendo otra noticia muy importante la verdad marcus chubi vale que es líder de los incidentes vale es líder de administración de incidentes en bungee es decir cuando la lien cuando ocurre algo cuando los servers petan vale pues este man es el que se ocupa de que de todo el mundo haga lo que tiene que hacer para que vuelva a la normalidad ahora a marcus comentó el otro día ya visteis que hubo muchos problemas cuando lanzaron esta actualización de mitad de temporada que fue una gran actualización vale no suelen hacerlo esto cada temporada mitad de temporada y hubo mucho contenido vale hubo un montón de nuevas armas la dificultad maestro las armas perdidos en tiempo el solsticio total y hubieron problemas con los servers vale mucha gente estuvo muy cabreta y de hecho tuvieron que quitar los servers durante un tiempo vale cerrar destiny para terminar arreglarlo el caso nos dice que la cantidad de trabajo que involucró resolver este incidente fue inmensurable vale dicen aunque el impacto haya sido sentido por pocos vale vale hay que decir que la gente que estuvo trabajando en ello para resolverlo trabajó increíblemente duro para que todo vuelva a estar estable vale para que volvamos a tener los servers dice que aprenderán de ello pero básicamente destacar eso vale igual vosotros no lo experimentáis del mismo modo pero lógicamente si eres bungee estás tratando de solucionar esto estás trabajando todo lo duro que puedas vale igual pueden tardar un día lo cual es muchísimo sí vale pero si tardan un día es porque lo están dando todo y hay un gran problema vale y bueno básicamente deciros que no lo pagáis caro con bungee si a veces hay problemas con los servers si suceden cualquier tipo de problemas vale porque lógicamente no es el objetivo vale que hayan este tipo de problemas y el trabajo que ponen para resolverlos es muy grande así que simplemente destacar esto creo que es importante y ahora sí vamos a pasar al esta semana en bungee ahora acabo de entrar al juego y me ha saltado este mensaje vale como veis nos dicen que enjez las fichas de la vanguardia y bueno esto ya lo sabíamos vale pero os recuerdo que el 24 de agosto es decir cuando termine esta temporada y comience temporada 15 se actualizarán las recompensas de la vanguardia y las fichas de la vanguardia desaparecerán vale así que entregarle las fichas a zábada antes de que caduquen vale para obtener las recompensas recordad este 24 de agosto vale cuando termina la temporada subió un vídeo hablando sobre temporada 15 que cubría esto y otro montón de cambios que vendrán en temporada 15 incluyendo armas estas discursos play más si os interesa checad lo tenéis link abajo en la descripción ahora esta semana en bungee aunque es cortito la verdad es que nos da un par de datos realmente interesantes para empezar tenemos una imagen como de mejor calidad y la verdad os dije que se parecía al símbolo de destiny también se parecía a la estatua y no sé por qué me da incluso más sensación de estatua o sea ya de por sí me esperaba como una revelación similar a la que tuvimos el año pasado con temporada de los visitantes vale porque es que de hecho tienen que tratar esos temas no aplazaron a reina bruja tienen que hablar de cuando planean entonces lanzar eclipse el siguiente de refe después de eclipse que confirmaron pero del que aún no han dicho nada así que supongo que de esas cosas y más nos pueden hablar este martes 24 de agosto cuando termina la temporada 14 y comienza la temporada 15 es lo mismo que hicieron el año pasado hicieron esta pedazo de presentación bueno no esta sino otra pedazo de presentación en la que nos hablaron no sólo de beyond light sino de la reina bruja eclipse y más allá y fue justo también cuando lanzaron la última temporada del año pasado la temporada de los visitantes está haciendo lo mismo vale así que probablemente en este directo además de hablarnos de la reina bruja nos hablarán de la temporada 15 y probablemente más allá de hecho con sus palabras nos dicen que están mirando de cara al futuro vale para compartir más información con nosotros sobre el futuro de destiny 2 si se tratara sólo de la reina bruja creo que ya no los ya nos lo dejarían caer ahora este logo pese a que podamos incluir que se trata de la colmena si os fijáis este efecto no es igual al al verde que hemos visto de la colmena al menos personalmente casi que lo asociaría con otra cosa vale lo veo como algo más oscuro vale como que tiene más relación con la oscuridad y tened en cuenta que no hemos tenido casi contacto con la oscuridad en los bueno desde beyond light hemos ido alguna vez a la pirámide por el aspecto de la temporada cada temporada hay un aspecto y tal pero más allá de eso se presentaron y poco más así que es posible que por ahí vayan los tiros vale resumiendo probablemente hablen de temporada 15 de la reina bruja y de más allá vale luego por otra parte nos hablan del día especial vale que fue ayer el día de bungee vale y nos comparten el artículo por el que ya pasamos ayer si queréis echar un vistazo ya está traducido al español vale y bueno pasan pasan por la campaña benéfica que han creado y por cierto ya han alcanzado creo que era 347 mil dólares en tan sólo 24 horas de hecho creo que más vale pero para que os hagáis una idea así que va genial la campaña benéfica unos cracks todos los que habéis podido donar y todos los que vayáis a hacerlo entiendo que no todo el mundo puede pero los que podéis pues unos cracks y además de por ser una buena causa una causa que lo merece bungee siempre apoya causas que se lo merecen y el dinero va a gente que lo necesita además también recibís estas recompensas vale este emblema al donar 10 o más este otro emblema al donar 25 o más este espectro exclusivo al donar 50 o más incluyendo como no pues lo de arriba y al donar 75 más además de todo de arriba te llevas este emoticono exclusivo entre otras cositas vale lógicamente el objetivo es darle o sea que el dinero llegue a la gente que lo necesite vale y bueno es una campaña de muchas que hace bungee vale y las cuales pues siempre van a gente en un instante como digo así que si podéis apoyar es una buena causa dicho eso bueno tendréis links abajo en la descripción para echar un mejor vistazo ahora aquí comparten algunas de las creaciones vamos a echar un mejor vistazo porque son realmente increíbles y bueno si queréis tendréis link al artículo abajo en la descripción si queréis utilizarlo como wallpaper para el móvil cualquier cosa porque son muy guapas ahora estas en particular ahora están disponibles como merchandising oficial en la bungee store vale bungee de vez en cuando escoge algunas de las creaciones de la de la comunidad hacen un trato con los creadores se llevan tanto por ciento de las ventas y tal y básicamente hacen merchandising vendiendo arte que creó la comunidad con un trato con ellos como os digo para que también se lleven un porcentaje así que además de ser algo genial vale en el que todos ganan por así decirlo es increíble vale y quería destacarlo también para que le echéis un vistazo por cierto además estas camisetas de bebés elixir también y otras por ahí y bueno a ver si pronto me consigo hacer con una de estas bueno porque es que sí es necesaria ahora también nos comparten este par de wallpapers en 4k está guapo este se ve como súper retro para aquí están en 4k vale aquí puedes echarle un vistazo también está en versión de móvil si os interesa a veces se ve incluso mejor de lo que lo estáis viendo aquí y este en particular igual lo uso tío sé no sé por qué se ve súper retro y igual lo uso un tiempecillo aunque sea de cualquier modo a nos dicen que tendremos o si nos hablan del problema que hubo con los triunfos vale entonces en la puntuación aumentada por error vale por todos esos triunfos que volvimos a recuperar debería ser corregida vale es decir que todos los puntos que obtuvimos de más volviendo a reclamar los mismos triunfos debería ser recalculada eventualmente vale así que si veis que os bajan los puntos es probablemente pues debido a eso también nos avisan bueno de lo que os he dicho antes para que entreguemos todos nuestros tokens dos nuestras fichas de la vanguardia a zavala antes de ir a próxima temporada se recuerdo que zavala cambiará vale habrá un nuevo zavala es decir que tendrá un sistema similar al de shakes vale tanto el sistema de progreso de puntuación de vanguardia a la hora de obtener engramas y recompensas como las recompensas que ofrece a los ciertos rangos y demás y seguramente algo más es decir cambiará bastante y bueno antes que nada pues no habrá fichas así que borrarlas antes del 24 eso seguro apuntado esa fecha luego pasan por una serie de errores conocidos quizás estéis experimentando alguno de estos en particular pero es muy probable que a muchos no os interese de cualquier modo os dejaré el artículo abajo en la descripción por si queréis confirmar si alguno de los errores que estén que estáis experimentando los están investigando y si no pues podéis compartirlos en el foro de ayuda vale al margen de eso es un esta semana un bungee bastante corto vale ayer tuvimos el día de bungee vale nos anunciaron también la fecha del 24 de agosto aquí tenemos vale para esa presentación del futuro de destiny 2 y bueno ha sido poquito pero junto con el resto de noticias y demás espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda cualquier cosa dejadme la saber abajo en los comentarios os he subido hoy por cierto dos vídeos y los últimos vídeos youtube los ha compartido fatal así que básicamente es posible que os hayáis perdido algo echadle un vistazo a ver si hay algo por ahí que os hayáis perdido dicho eso nos vemos pronto vale con eso quiero decir mañana como no vale cada día hay vídeo así que nos vemos mañana bendiciones de la tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós y 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